hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver rápidamente cómo tocar sin salirnos de la octava en tiempo real vamos al channel lag vamos a cargar vfx sequencer cargamos el instrumento virtual con el que queremos tocar por ejemplo fd case conectamos los eventos de la entrada a este instrumento y lo conectamos con el fx sequencer eso se hace con el botón izquierdo del rato manteniendo lo pulsado vamos al vfx doble clic en la parte izquierda superior seleccionamos el present 2 ahora hacemos que la parte superior derecha sobre este dibujo así desplegamos el modo completo de la interfaz de este plugin en el filtro de salida vamos a colocar el rango de semitono de la octava que nos interese si queremos la octava quinta por ejemplo vamos a poner el pues c5 ahora como nota más alta vamos a poner el semitono pues b5 y ahora toquemos la nota que toquemos siempre va a ser de la misma octava ya lo tendríamos y si encima no queremos salirnos de una escala determinada pues vamos a poner la nota de esa escala la nota clave por ejemplo pues de escogemos la escala en el campo de más abajo la escala menor pues ahora aunque toque b será como que toco a sostenido porque como b no pertenece a la escala donde sostenido sería igual por mucho que yo toque de sostenido se quedan de nada más eso es todo muchísimas gracias por ver